Vamos ahora a repasar lo que tiene que ver con las fiestas clandestinas, lo decíamos, los controles deben mejorarse, intensificarse en todo el ámbito del país. ¿Qué va a ocurrir en Río Cuarto? ¿Cómo se van a llevar adelante los controles? Se lo consultamos a esta hora a Ricardo Rojas, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Antes que nada me permito sacarle un poquito de la agenda prevista. Usted, como una persona que en esta gestión y anteriormente también se ha relacionado con la actividad, ¿qué opina de lo que ha decidido San Luis? Espero, si lo estuvo escuchando, ¿no? Creo que sí. Bueno, sí, sí, escuché. Bueno, nosotros en la provincia de Córdoba, tal cual planteó el gobernador ayer y funcionarios del gobernador, bueno, todavía para tomar estas medidas extremas, la provincia, bueno, tiene camas y tiene como para ir llevando todos estos contagios y, bueno, por supuesto, esperando la vacuna que es hoy, la vacuna y los cuidados, porque los cuidados también ayudan, pero la vacuna que hoy, bueno, la mayor arma para combatir esta pandemia y este virus que nos ha azotado en este año y algo que tenemos. Doctor, cuéntenos qué diagrama tienen, cuál es el concepto con el cual se va a trabajar este fin de semana, que es clave respecto de los controles. No va a variar un poco de lo que hicimos. Primero, Pablo, subsecretario de Gobierno, ya asuntos institucionales eran antes, ahora en Gobierno que, bueno, es un poquito más movido la cuestión. Nos corregimos, entonces. Sí, el viernes pasado, la verdad que en Común Guantino hicimos una reunión juntando todas las fuerzas de control de la ciudad, estando, bueno, el ente preventivo de control, la policía de la provincia, la subdirección de espectáculos públicos, el fiscal de turno en su momento, bueno, coordinamos acciones para un poco primero controlar después de la una la movilidad de la gente y también el tema de la fiesta argentina que, como ha sido de público conocimiento, que lo ha transmitido el subdirector de espectáculos públicos, el viernes intervenimos en una y el sábado en tres. ¿Qué pasa con los controles? Porque la verdad que, mientras lo escucho, estoy viendo los mensajes de la gente, también en el día a día la gente está notando que hay mucho, o que, no sé si mucho es la palabra, pero que varias personas desoyen las medidas de cuidado. ¿Ustedes están trabajando sobre eso también? También, por supuesto. Primero, hoy lo charlamos también con el fiscal, el doctor Di Santo, que, bueno, vamos a trabajar en tres ejes, en lo preventivo, en lo funcional y, por supuesto, en la cuestión de las multas y las sanciones para el caso de incumplimiento. Yo, la verdad, en esta cuestión de veía los casos, a uno le preocupa, que por ahí, yo entiendo que quieran divertirse, pero la forma de diversión implica contagios, implica estar cerca, implica que esos contagios, a lo mejor los chicos, van a pasar una leve gripe. Los que no la van a pasar bien quizás son sus padres o sus abuelos. Bueno, agarrándose este virus, ya sabemos las consecuencias que tiene y por eso yo hablaba nuevamente de la vacuna, porque la vacuna hoy es la única arma que tenemos para pelearla en serio. Y, bueno, otra de las armas son los cuidados y los protocolos, los cuidados del colegio, el barbijo, el distanciamiento. Son cuestiones que ya deben ser parte de nuestra vida. Recuérdenos, doctor, cuáles son las sanciones que se aplican, que se han aplicado, las multas, en este caso, a quienes no observen lo que está previsto. Hay intervenciones que se están haciendo en multas de la provincia, las multas COVID, que ya son parte del comienzo de esto y, por supuesto, también hacemos actuaciones provinciales que son elevadas al juzgado de falta con sanciones de hasta 800 mil pesos, la mayor. Bueno, en esto no vamos a dudar y no lo dudamos en intervenir en todas las fiestas. Si podemos lograr que no se hagan, mucho mejor. Esta es la tarea preventiva. Pero si identificamos, ya sea por denuncia de vecinos o por cuestiones de investigación que lo hace la policía o lo hacen espectáculos públicos, bueno, intervenimos y hacemos que la fiesta cese y, por supuesto, las actuaciones. En esto quiero aprovechar este medio para decir a los vecinos de Río Cuarto que tanto el teléfono de la policía como el de la Guardia de Tránsito están a la noche conectados con nosotros en espectáculos públicos y la policía en sí a los fines de la denuncia de la fiesta y seguramente este chequeado. Muchas veces llaman y no hay fiesta, no hay nada, pero hay otras veces que sí ha habido fiesta. Hemos intervenido y hemos hecho mermar la fiesta y haciendo las actuaciones correspondientes. ¿Y qué características tienen las fiestas? ¿Cuáles son las que más se repiten? ¿Qué casos están viendo? Estamos viendo por ahí en casa de familia, hay distintos ejes en la ciudad, afuera de la ciudad, fuera del ejido municipal han sucedido algunas fiestas que ahí no tenemos jurisdicción, pero sí la policía que ha intervenido y, bueno, se dan en casa de familia, en galpones. Bueno, hemos tenido distintas características de fiestas que no es el fin de semana este que estamos interviniendo, sino hace bastante que espectáculos públicos juntos con la policía vienen los fines de semana trabajando, haciéndome armar estas fiestas. Y bueno, sí, vuelvo a repetir, no le hacen bien a la salud de todos. Sí, sí, porque además, bueno, lo decía Lucas Stefanini anoche, los jóvenes son los que ya presentan cuadros graves tras sufrir los contagios, así que no es solamente lo que puedan llevar a sus hogares. Doctor, por supuesto, esperamos que los controles que se lleven adelante, bueno, sean efectivos y que además existan las sanciones, porque es saludable esto. Hay gente que sufre mucho, se angustia mucho, pero se cuida, se cuida y no comete esos errores que pueden costar gravísimos. Así que, bueno, que los controles existan será muy bueno para toda la sociedad. Gracias por su información. No, gracias a vos, Pablo, y comparto con vos, son importantes los controles, también es importante la prevención y también es importante la responsabilidad de todos. En esto hay que apelar también porque son momentos difíciles, Río Cuarto, Córdoba, la Argentina, están viviendo momentos difíciles y creo que vuelvo a apelar a la responsabilidad de la gente, que entendamos que no son momentos para divertirnos. A uno le gusta salir, le gusta divertirse, pero estos no son los momentos de hacerlo. Son momentos de ser responsables porque quizás, uno lo decía bien y Lucas también, Estefanini lo dijo, hoy está atacando a los jóvenes y quizás algunos jóvenes también sufran lo que puede pasar con esta pandemia y este virus. Entonces, nosotros por eso planteamos, desde la prevención, desde el direccionamiento y también desde la sanción, que bueno, si no se cumple hay que hacerlo. Y bueno, en eso no nos va a dar el pulso de seguir la cuestión de las multas a los fines de que si la municipalidad tiene que hacer juicio por este tipo de multas, por montos altos, se va a hacer y vamos a ir hasta la última consecuencia. Doctor Ricardo Rojas, subsecretario de Gobierno, gracias por su tiempo. Gracias a vos, Pablo. Buenas noches. Bueno, allí la información, los controles, momentos en los que tantos datos surgen, la cantidad de casos, estamos viendo también, porque queremos ser respetuosos en esto, los mensajes que nos preguntan, dónde llamar. Bueno, ahí recién lo decía el secretario de Gobierno, que también nos decía, a veces vamos y no hay nadie. Bueno, a veces es difícil también, uno lo ve en la diaria, cuando se realiza en domicilios particulares, apagan todo, cierran todo de un momento a otro, pero debe primar la responsabilidad de cada uno. Estoy leyendo un mensaje, la verdad. Un padre que nos dice que es difícil controlar, es difícil decir que no, bueno, forma parte de la responsabilidad, de la responsabilidad claramente de cada uno, en momentos en los que nuevamente las informaciones se suceden unas a otras, dándonos cuenta de que claramente se está complicando la situación por coronavirus.